¿Qué tal? ¿Cómo estás, Josep? Muchas gracias por venir. Lo primero, la verdad. Me hace mucha ilusión. Me da bastante pereza. Si eres tú, una charla así de buen rollo, no me gusta nada. A mí me gusta controlarlo todo y no que me controlen. ¿Entiendes? Tú eres una de las primeras personas que vi, ¿no? Que se interesaba por el mundo de YouTube, sobre todo, y más tarde de Twitch. Estás equivocado. Yo paso de eso. No sois buenos profesionales. Y ya de personas no hablo. Ya. O sea, no hay ningún compañerismo de nada. Es toda una mentira absoluta. Gente muy acomodada. ¿Ve? Hay cosas que no son casualidad. O sea, a la gente no la puedes engañar. Que a través de Twitch hay 15.000. Hay gente que lo hace bien y hay gente que lo hace mal. Hay gente que entretiene y hay gente que no, que es muy aburrida. Es como tú ahora. Un contenido muy aburrido, muy aburrido. No me creo nada de compañerismo. ¿A ti te queda el chiringuito muchos años?